Si me vas a hacer llorar El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Y ven a mis brazos Y ven a mis brazos Y ven a mis brazos